Hola a todos, este vídeo está dedicado al LM317, un regulador de tensión de los más antiguos y de los primeros que salieron al mercado. Vamos a ver en este caso una configuración muy básica, conectada directamente a una batería de 12 voltios y vamos a ver cómo podemos regular la tensión de salida de dicha batería desde los 11,5, ya que no llegaremos a los 12 voltios, siempre nos quedamos un poquito menos, hasta 1,25. ¿Qué es lo que necesitamos? Es una pregunta que me hacéis bastantes veces, necesito por ejemplo 7,2, necesito 8, algo voltios, vamos a ver si ponemos aquí más o menos 7,23, necesito una tensión específica, ¿cómo lo puedo hacer con una batería de 12 o con un voltaje mayor? Pues bien, ya dedicaré otros vídeos a conectar un transformador y un puente de diodos, en esta vez es un esquema básico, lo que necesitamos es el regulador de tensión LM317, aconsejo que no está montado aquí un disipador de calor de aluminio, o sea, una chapita de aluminio, la mica de separación entre el circuito integrado y la chapa metálica, ahora hablaremos por qué se necesita, y el tornillo de aislamiento y luego, aparte del LM317, la resistencia de ajuste, de protección de ajuste, de 220 ohmios, medio vatio, o un vatio, cuanto mayor lo pongáis mucho mejor, se calentará menos, normalmente no tiene por qué calentarse, pero bueno, mejor de un vatio, este en este caso es de medio vatio, y un potenciómetro de 5K, de 5 mil ohmios. Está montado de la siguiente manera, tenemos el terminal de entrada de positivo a la entrada del regulador de tensión, ojo, en los LM317 va diferente que en los de la serie 7805, 7812, por ejemplo, en este caso el patillaje de entrada lo tiene a la derecha, los otros lo tienen a la izquierda. Tenemos el terminal central, que es el de salida, ojo, el terminal central es el mismo de la chapa posterior, por lo tanto, si nosotros medimos tanto en el central como en la chapa posterior, tal como vais a ver ahora, tenemos la misma tensión. Ese es el problema, ese es básicamente el fallo que comete mucha gente de meter directamente, tal como vemos, un agujero, pues lo mete a una chapa y le tira completamente la tensión de salida del regulador de tensión, del LM. Se le calienta hasta prácticamente reventar, pues ya sabéis cuál es el problema. El problema es que el terminal central está unido al terminal, el terminal central de salida está unida a la chapa posterior. Por lo tanto, dicha chapa tiene que ir aislada, por eso es el motivo de colocar la mica entre el circuito integrado y la chapa metálica y colocar un tornillo de teflón, un tornillo aislante, un tornillo con aisladores. Pues nada, esto ya lo he comentado en algún vídeo, solamente era un pequeño repaso. Hemos hablado de la resistencia y tenemos el potenciómetro. El potenciómetro va un terminal al terminal de ajuste, el mismo que también lleva la resistencia, entra y salida y terminal de ajuste, por lo tanto, ambos van al mismo punto. El potenciómetro tiene el potenciómetro su otro terminal, que sería el de entrada a negativo, uno a cada extremo, y el puente, ojo, muy importante, entre el negativo y el terminal central. Si no colocamos el puente, el potenciómetro no va a hacer ninguna función, no va a servir para nada, y si colocamos, que alguno lo comentaría, directamente el terminal negativo al terminal central, pues podemos tener el riesgo de dañar con mayor facilidad el potenciómetro. Alguno me dirá que le funciona durante años, que le da bien, pero bueno, lo aconsejable es colocar el puente. Si no, podemos tener un funcionamiento inestable del potenciómetro. Bueno, pues nada, lo dicho, si tenemos que regular una tensión, ya veis que podemos llegar, en este caso, para una batería de 12, a 11,48,49 voltios, y podemos disminuir hasta el valor que necesitemos. En cuanto a la intensidad, estaremos limitados por el calentamiento que tenga el circuito integrado. Aguanta hasta, en teoría, 1,25 amperios, pero lo suyo no es forzarlo, el LM317 encapsulado pequeño. Y, si tenéis que pasar, por ejemplo, de 0,2, 0,3 amperios de salida, lo suyo, lo dicho, colocarle el disipador de calor, cuanto más grande, mejor. Alguno me preguntará, ¿por qué no estamos utilizando condensadores a la salida? Pues sencillamente porque ya tenemos la tensión completamente estabilizada. Es una tensión de 12 voltios de entrada de una batería, por lo tanto, no necesitamos, en este caso, condensadores a la entrada ni condensadores a la salida. Podemos realizar la regulación directamente de corriente continua pura a corriente continua de salida también pura. Pues nada, en próximos vídeos veremos la misma configuración, pero con un transformador y el puente de diodos, que es la fuente de alimentación básica. Espero haberos hecho un pequeño resumen. No lo he montado in situ, porque tal como veis, es muy fácil. Cableado positivo de entrada al terminal de entrada, terminal central a la salida, resistencia de ajuste entre ajuste y terminal central, y el potenciómetro, más sencillo, imposible. Cualquier esquema básico que podéis encontrar en internet, pues básicamente es lo mismo. Es lo que vais a ver. Solamente que cuando se dibuja el esquema, pues se dibuja en el lado izquierdo, pues otros tenéis que tener en cuenta que la entrada de este circuito integrado la tiene en el lado derecho. El terminal de ajuste no es el de abajo, sino que es el de la izquierda, y el de salida es el de abajo o es la chapa posterior. Espero que os sirva de utilidad de esta nueva serie de vídeos que os gusten. Un saludo para todos.